El Instituto Sudcaliforniano de Cultura presenta La Gaceta, Noticiero Cultural Bien amigos, hoy nos encontramos en Altamirano y 5 de mayo donde se encuentra el Museo Regional de Antropología e Historia pero esta área, digamos, conocida también como el Ágora de la Paz es donde se encuentra la Casa del Libro, también se encuentra Fomento Editorial las oficinas de Fomento Editorial y también se encuentra la Biblioteca Justo Sierra pero hoy nos abocaremos a lo que es el Museo Regional de Antropología e Historia platicamos con su director, el arqueólogo Alberto Calderón Vega sobre una convocatoria vigente que se encuentra precisamente ya cerca del marco del Día del Estudiante así es que, pues bueno, invitamos a todos los jóvenes a que participen y estén atentos acerca de esta convocatoria también conoceremos un poquito de lo que queda de la pieza del mes en estas fechas todavía, platicamos con la arqueóloga Jarumi Fujita la investigadora del Centro INA Baja California Sur sobre, pues, todo este descubrimiento que se ha hecho acerca de unos restos de piezas de metal en unas excavaciones que se hicieron en la Cobacha Babisuri sobre unos entierros y sobre todo que se trataba a lo mejor de un personaje, pues, histórico importante, digamos, del cual todavía no se ha hecho, pues, mucha investigación al respecto porque, pues, es algo, es algo reciente así es que hay que estar al pendiente, digamos, porque se está escribiendo la historia al respecto y bueno, pues, hay más también hay unos talleres sabatinos para los chavos sobre, pues, todo esto que es ser arqueólogo, investigador, etcétera así es que, pues, Sergio, Sergio Martínez nos habló al respecto así es que, desde aquí, iniciamos, ¿qué le parece? con La Gaceta El Instituto Subcaliforniano de Cultura realizó donación a la Coordinación Municipal de Bibliotecas de Mulegé a cargo de Nora Patricia Vareño el evento se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Regional Mahatma Gandhi de Santa Rosalía asimismo, se entregaron 51 cajas de libros de la colección Biblioteca CEP Centenaria Bilingüe que representa 2.958 ejemplares al 17º Ayuntamiento de Comondú se continuó con las actividades del Foro de Ley de Derechos de Desarrollo Cultural del Estado de Baja California Sur reuniendo a artistas y promotores culturales con el objetivo de entablar un proceso de diálogo y atender las necesidades específicas se llevaron a cabo el 27 de marzo en Ciudad Constitución el 28 de marzo en Loreto y el 29 de marzo en Santa Rosalía el pasado jueves 30 de marzo se llevó a cabo el conversatorio Charlas desde el Jardín en el Museo Regional de Antropología e Historia el viernes 31 de marzo en el Centro Cultural La Paz se llevaron a cabo las audiencias públicas por parte del Gobierno del Estado donde el Instituto Sudcaliforniano de Cultura atendió varias peticiones e informó que este lunes y martes también se continúa con las audiencias en dicho recinto bien amigos ahora estamos platicando con el arqueólogo Alberto Calderón Vega quien es director del Museo Regional de Antropología e Historia y bueno pues nos va a platicar sobre una convocatoria vigente ¿qué tal? ¿cómo estás? hola ¿qué tal Germán? muy bien muchas gracias sí en esta ocasión les vamos a platicar de la convocatoria que recién vamos a publicar que se llama Guardianes del Tiempo es un concurso de dibujo y de pintura juvenil ok anteriormente bueno pues se había hecho el concurso de Pintando tu Patrimonio digamos en esta ocasión es enfocado un poquito pues a jóvenes no tan niños digamos sí es para en esta edición es para los jóvenes que están en edad escolar de secundaria para educación media de 12 a 15 años que bueno la parte de aquí es que pinten o dibujen un mito o leyenda de Baja California Sur anterior al siglo 18 en esta ocasión anteriormente la habíamos hecho para niños en esta ocasión es para jóvenes para que bueno se apropien y reconozcan su patrimonio contado de adultos o de fuentes bibliográficas que ya están como en edad para aprender ese tipo y tener ese tipo de retos que digamos hay muchas bueno sobre todo estos mitos y leyendas que se han pasado de generación en generación digamos lo que nos han platicado nuestros papás nuestros abuelos etcétera claro que sí cada región cada pueblo cada ciudad de Baja California Sur tiene historias y mitos locales que nos los cuentan nuestros abuelos nos los cuentan nuestros papás y esta es nuestra intención nuestra intención no es atiborrar de dibujos o pinturas que sean del mechudo por ejemplo sino que sean esas pequeñas historias que se cuentan de familiares y que se plasmen en dibujos con un micro relato corto entonces este es un reto porque se tendría que entrevistar a alguien a un adulto al abuelo al papá a la mamá a la abuela para que ellos a partir de ellos se plasmen dibujo el talento artístico de estos jóvenes excelente y bueno pues también para dar a conocer esas leyendas que a lo mejor solamente se conocen en alguna ranchería o en alguna colonia etcétera y que pues quisieran dar a conocer lo que sucedió tal vez con algún personaje por qué ese personaje lo consideran leyenda etcétera y bueno pues darle rostro darle imagen a través de esta pues de un de un dibujo sería ¿cuáles serían las técnicas? porque a lo mejor puede ser alguien que pues te domine la acuarela este el carboncillo etcétera si la técnica es libre son es lápiz grafito pasteles lápices de color acuarelas crayones pinturas acrílicas tintos y óleos la pieza debe ser elaborada en cartulina o papel blanco no mayor a 60 por 45 centímetros y no menor a 28 por 23 centímetros y bueno también te comento que la convocatoria va a estar disponible abierta a partir del 1 de abril al 15 de mayo esperando coincidir con las fechas de premiación para el día del estudiante ok perfecto pues ahí está el pretexto para entonces enviar estos trabajos sería enviarlos físicamente a lo mejor algún correo electrónico cuál sería la mecánica si lo tienen que escanear y también traerlos físicamente el escaneo es lo tienen que enviar al correo electrónico de vinculación comunitaria arroba gmail punto com punto mx y bueno traerlo físicamente aquí en el museo sobre todo la parte del escaneo es para las personas que no residen aquí en La Paz que están lo mejor están hasta el norte al sur para eso es la parte de tenerlo digital también es importante mencionar que estas obras se van a exponer a la hora de la premiación y los premios también son premios que van vinculados al deporte en este caso va a ser el primer lugar un scooter el segundo lugar una bicicleta de montaña y el tercer lugar unos audífonos perfecto pues entonces entre a la página y bueno pues también visite cultura.bcs.gov.mx donde pues posiblemente ahí se encuentre o en el facebook del Instituto Sudcaliforniano de Cultura también del Museo Regional de Antropología e Historia para que consulte exactamente las bases de esta convocatoria y pueda pues encontrar todos los detalles a lo mejor también llamándoles aquí al museo si le recordamos que estamos abiertos todos los días y bueno el horario para las llamadas es de 9 de la mañana a 3 de la tarde al 612 125 64 64 74 perfecto y bueno pues también invite este nuestro corte ahí y también aprovechar para que visite el museo regional en estas fechas aprovechamos esta invitación si nuevamente recordarles que ahorita en temporada pues de semana santa vamos a seguir abiertos en un horario normal estamos listos para atender a todos los visitantes que lleguen tanto nacionales como extranjeros incluso pues a los locales que se den un tiempo ya que tendrán unos días de descanso si se aburren un poco de la playa que vengan y que inviten y que conozcan el patrimonio cultural de baja california sur perfecto pues alberto muchísimas gracias de nada germán muchas gracias a ti bien amigos ahora estamos platicando con el licenciado sergio martínez quien es asesor educativo del museo regional de antropología de historia y pues bueno tiene una actividad muy interesante con los chavos platícanos sergio que tal como estas hola germán buenos días que gusto recibirte aquí en el museo regional de antropología de historia que gusto que nos das la oportunidad de tener contacto con tu audiencia fíjate que si actualmente estamos llevando a cabo aquí en el museo regional de antropología de historia dos talleres sabatinos están alternados el primero y el tercer sábado de cada mes pero en esta ocasión respetando el periodo vacacional vamos a a pasarlo hasta el día creo si no la memoria no me falla el día 15 y el día 29 de este mes para dar tiempo que los niños regresen y se puedan reincorporar a este tipo de actividades digamos que entonces en semana santa no va a haber este taller no en semana santa no va a haber taller se va a respetar ese tiempo y ya retomaremos con el primer taller que tiene que ver con los exploradores del pasado que se trata de un rescate arqueológico con piezas originales ¿verdad? llevando a cabo las técnicas que llevan los arqueólogos en su trabajo de campo ok y el taller consiste en una visita un recorrido por la sala de arqueología ahí se explica que es la arqueología cual es la utilidad que nos brinda a nosotros para conocer las antiguas formas del pasado gracias a los vestigios que estas sociedades dejaron y ya después los niños pasan a hacer su actividad ya en la práctica que estamos viendo aquí en el exterior digamos del museo en lo que es el jardín etnobotánico una retícula donde bueno pues a lo mejor aquí es donde realizan la actividad platícanos en qué consiste porque bueno tengo más o menos entendido que hacen una especie como de excavación encuentran algunos objetos cómo es esta mecánica si es muy importante que sepamos todos porque en un museo tenemos piezas arqueológicas cómo se consiguieron entonces muchas veces nos preguntamos cómo consiguieron esta punta de proyectil por poner un ejemplo entonces los niños ya van creando conciencia acerca de esto cómo es que tenemos este patrimonio rescatado y eso se hace pues basándonos en como te comentaba en en la forma cómo trabajan los arqueólogos cuando hacen ellos algún levantamiento cuando ellos toman fotografías ya sea edificios a restos arquitectónicos a pirámides a cuevas por si decir algo cuevas con pinturas rupestres o algún lugar donde nos indique que algún vestigio que hubo presencia humana en ese tiempo ok cuando logran encontrar algo cómo es que se identifica digamos porque a veces uno pudiera confundirse con un fragmento de piedra con algo cómo identificas que es un mineral que pertenece a alguna pues como dices alguna punta de lanza etcétera o pues un resto ocio que digas tú esto es parte de un entierro o pues por ahí pasó un gatito y enterró su presa o algo así es bueno esa es una pregunta muy interesante la verdad durante el recorrido por la sala de arqueología aquí viene el gatito aquí viene por cierto deja a su presa por ahí enterrada y con el tiempo los niños van a rescatarla te comentaba durante el recorrido que se hace por la sala de arqueología en lo que es la enseñanza de la teoría de los niños pues se les da oportunidad de que ellos identifiquen cuál es si es una piedra por llamarlo de alguna manera que ellos sepan si tiene huella de uso o huella de trabajo ok entonces ellos ya empiezan a identificar de tal manera que cuando ellos hacen su excavación y encuentran algo ya tienen un conocimiento previo ya saben ellos identificar mira esta fragmento que me encontré acá pues tiene huella de trabajo tiene huella de uso y ojalá un día podamos grabar la la imagen la actividad porque la carita de los niños se ilumina mucho el rostro de los niños se ilumina mucho cuando encuentran algo entonces yo les digo imagínense que sentirían los arqueólogos cuando encontraron por si era algo la cuatlicue o la piedra del sol y tanta tanta riqueza arqueológica que tenemos en nuestro país y estos talleres yo creo que tienen una utilidad muy buena porque como ya comentábamos se forma la conciencia la otra nunca sabemos si con estos talleres pueda despertar el interés en un niño o la vocación ¿verdad? si en el futuro van a querer ser arqueólogos antropólogos en el taller pasado un niño me dijo yo quiero ser paleontólogo porque me interesa investigar todo de los de los dinosaurios entonces cosas como esa pasan seguido aquí en los talleres excelente pues despertar en ellos una vocación que posiblemente les traiga retribución a fin de cuentas el descubrir algo encontrar algo trae toda esa emoción aunque bueno es parte de una actividad que ya está planeada pero pues para ellos es algo interesante ¿no? siempre nosotros cuando éramos un poco más chavos ¿no? jugábamos a eso de ah mira restos de civilizaciones antiguas cuando encontrábamos una corcholata toda oxidada por ejemplo que era un juego pero nosotros así lo decíamos ¿no? ah civilizaciones antiguas ¿no? nos planteábamos como si estuviéramos ya en un en un futuro lejano y habíamos dejado todo eso atrás pero pues bueno imagina la cara de esos de esos pequeñines que por cierto pues te voy a solicitar a lo mejor si tienes algunas imágenes o algo para poder ilustrar esto pero pues estos chavos viendo estas pues actividades aparte de de aprender pues se divierten ¿no? platícanos como es que pueden participar si hay alguna mecánica se inscriben o simplemente llaman se anotan vienen los sábados ¿cómo es? ah que bueno que interesante que tocas ese tema porque fíjate que hay varias formas como conseguir la cita ¿no? ok no tiene que ser precisamente un grupo un grupo escolar definido pueden venir alumnos de diferentes escuelas el rango de edad que estamos trabajando es de 8 a 12 años ok y las formas como contactar el museo o hacer su cita pues puede ser mediante el correo electrónico que es museo r a h b c s arroba gmail punto com la otra manera es llamando a nuestro teléfono 612 12 5 6 4 24 también lo pueden hacer mediante nuestra página de facebook ahí nos pueden encontrar como museo regional de antropología e historia entonces hay muchas maneras de cómo contactarnos en nuestra actividad ¿qué edades? así es de 8 a 12 años ok 8 a 12 años así como tenemos este taller germán déjame comentarte que tenemos también el de los primeros artistas ok que tiene que ver con pinturas rupestres ah perfecto ese taller pues consta también de un recorrido por la sala de arqueología se da la información el contenido de lo que es lo rupestre consta también de un video documental así que nos marcan las más recientes investigaciones que se han hecho en torno a a estas investigaciones a lo rupestre perfecto y los niños también pasa lo mismo que aquí con el taller de rescate arqueológico también van y ellos y imprimen lo que lo que aprendieron y es muy interesante ver cómo ellos plasman lo que captaron durante el recorrido y el conocimiento teórico ya en la práctica ellos ya imprimen su sello ¿no? me ha tocado ver cómo ellos este mezclan algunos tonos de pigmentos y sacan colores nuevos entonces esto ya como realmente se hizo en aquel entonces exactamente y además utilizamos este pigmentos de origen mineral ok o sea que si van a durar si van a durar si así es no pues que bien así es en estos talleres a lo mejor pueden encontrar su vocación tanto artística como posibles historiadores así es arqueólogos etcétera pues Sergio muchísimas gracias ahí está entonces en pantalla cómo pueden contactar al Museo Regional de Antropología e Historia apuntarse los chavos que quieran participar en estos talleres y pues que bueno que puedan encontrar entonces como te decía esa vocación artística de historiador etcétera y pues bueno aparte de aprender pues divertirse un poco así es creo que el saber no estorba es una un pequeño lema que tenemos acá nosotros no entonces este la invitación está hecha para todos los niños que gusten venir a vivir esta experiencia pero aprovechando tu tu esta oportunidad que nos das también yo quisiera invitar a toda la ciudadanía que se acerquen al museo que vengan al museo que se relacionan un poco con nuestra historia y nuestra cultura verdad creo que el museo es un espacio muy apropiado para esto y aquí los esperamos con los brazos abiertos excelente pues Sergio muchísimas gracias al contrario bien amigos ahora estamos platicando con Harumi Fujita quien es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia INA Baja California Sur si así es que tal como está bueno bien gracias a usted muy bien muchísimas gracias un honor tenerla con nosotros porque pues bueno hemos conocido su trabajo hemos visto lo que ha realizado y bueno pues estas investigaciones que se han hecho recientemente excavaciones donde han descubierto pues cosas muy interesantes como la que tenemos aquí atrasito en un momento más vamos a ver las imágenes de cerca platíquenos que es lo que estamos viendo en la isla de Espíritu Santo este hay muchos sitios arqueológicos pero uno de estos se llama Cobachaba Visuri localizado al sur de la isla de Espíritu Santo este a través de cuatro temporadas de excavación este encontramos un entierro humano prehispánico con objetos de hierro y uno de bronce entonces aquí está exhibidos este los no todos porque eran en total cincuenta y tantos piezas en total eran cincuenta y seis piezas pero excepto una abrazadera de bronce todos son de hierro no ok si entonces estaba asociados con un entierro humano analizado por los por los antropólogos físicos del mismo centro y pues este identificaron analizaron y y se trata de un individuo adulto entre treinta y cuarenta años de sexo masculino ok y estaba asociado y estaba en posición fetal y pues interesante es que es el único entierro en ese es de covacha que tiene casi diez metros de largo y entre cinco y siete metros de profundidad ok entonces de eso solamente encontramos ese entierro y además estaba enterado muy muy profundo un metro cuarenta centímetros de profundidad es el no hemos encontrado un entierro tan profundo ok entonces por esta razón los sedimentos que estaba arriba del entierro pues apretó mucho apretaron mucho y pues fragmentó mucho sobre todo la parte del cráneo ok entonces no encontramos cráneo completo no sin embargo se observa que el entierro tiene forma alargado que nosotros llamamos toricocefa entonces eso sí se notó pero a la hora de rescatarnos pues salieron en pedazos no ok entonces esto estuvo mal y además los indígenas hicieron como un tipo de cista entonces estaba más hondo todavía en comparación con los otros cuadros que estaba juntos estaba más como entre 20 y 30 centímetros más hondo porque bueno presumiblemente tal vez se pudiera pensar que se trataba de algún personaje importante así es precisamente es persona muy importante porque si no fuera los otros componentes de la comunidad o sociedad hubieran agarrado esos metales objetos de metal para utilizar como cuchillo o no sé para pesca o para la caza sin embargo no hicieron así sino para que el individuo acompañara a su viaje hacia el otro mundo lo pusieron esos objetos entonces es muy importante que esa persona tenga alguna hazaña en su vida o algo así entonces pudiera ser algún guerrero o algún jefe de tribu puede ser un jefe gran jefe que todas las personas lo respetaban estimaban entonces pues hicieron un tipo de entero extraordinario es el único en toda la península de Baja California ok que representa digamos que haya tenido objetos de metal porque tengo entendido no habían encontrado objetos de metal anteriormente si así es por el fechamiento de nuestro ocio humano tenemos la fecha de hace 800 años pero ya calibrado está como de 1200 1300 años después de Cristo o sea todavía antes de la llegada oficial de los europeos ok entonces pues tenemos mucho enigma de donde llegaron pero pues desgraciadamente todavía no sabemos de donde donde vino si ahí se despertaron más incógnitas entonces porque a fin de cuentas estos objetos ya existían aquí en la península antes de la llegada de los europeos pues eso posible probablemente sí sin embargo ya ve que para calibrar fechamiento hay que considerar que cuando un individuo consumía mucho recursos marinos todavía puede calibrar hacia la llegada de los españoles entonces entonces ahorita estamos en diferentes aspectos viendo digamos que esto todavía se está investigando y todavía pues hay muchas incógnitas que despejar al respecto pero pues vaya es importante este hallazgo este descubrimiento que se ha hecho recientemente ¿cuándo fue esto? no no es recientemente fue en 2001 ok sí pero este pues la investigación sí fue bastante porque incluso hace poco mandé una muestra humana otra vez para confirmar que si era esa fecha ok y pues salió casi igual ok o sea primero 800 años más o menos 40 y ahora 805 más o menos 20 entonces casi coinciden ¿no? muy bien entonces este pues ahora sí queremos saber de dónde dónde vino de dónde vinieron todos estos y entonces estos objetos bueno son hasta ahorita la pieza del mes que pasará a ser parte de una exhibición ya permanente aquí en el museo pues eso esperamos este pues de hecho desde antes desde 2001 yo le yo le comentaba que ese es muy esos objetos son muy importantes que tenía que estar en la sala permanente pero por alguna razón no se pudo pero ahora este pues ahora mejor sí eso hay que preguntar al director ¿no? director de museo este cuál es su intención y que si hay espacio para para exhibir esas piezas por lo pronto pues todavía puede pasar aquí a lo que es la parte de la recepción del museo ya están este en lo que es la pieza del mes pues Harumi muchísimas gracias muchas felicidades por esto espero que espero que le guste que pues alguien que me digan es de dónde vino de dónde vino esta pieza y así es que bueno pues es interesante pues muchísimas gracias sí de nada bien amigos pues los invitamos a que visiten el museo regional de antropología e historia como verán estará abierto en esta temporada de semana santa así es que pues lo invitamos para que conozca un poquito acerca de la historia de baja california sur a través de estas visitas aquí en el museo regional de antropología e historia también lo invitamos a que visite nuestras páginas nos encuentra como instituto subcaliforniano de cultura también nos encuentra como la gaceta noticiero cultural en el facebook y nuestra página oficial culturabss.gov.mx yo soy Germán Ojeda lo invito para que el próximo lunes en punto de las 8 nos veamos nuevamente por aquí en canal 8 y a través también de nuestras redes sociales nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.